No olviden mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento. Imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos. Escuchemos el fondo musical. Seguimos con movimiento de brazos. Ejercicio número 7, posición inicial, firmes. Balanceo de brazos a los costados, segundo tiempo brazos arriba, tercer tiempo brazos a los costados y firme. Y firmes. Y firmes. ¿Listos? ¿Listos? Bien, 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 empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Camino por la ciudad Mirando al cielo La lluvia me hace pensar Que tú estás lejos La gente viene y va Yo me congelo Solo para aterrizar En tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te perdiste en marcha Creo que te vuelvo a ver Pero tú no estás No sé de qué No te puedo encontrar Todo habla de ti No te puedo encontrar No te puedo encontrar No te puedo encontrar Listen to the truth about the sky Everybody and I It's gonna be alright Oh, oh, oh There's not a soul out there Don't want to hear my praise Give me, give me, give me a man at the minute I want somebody to help me chase the shadows away Give me, give me, give me a man at the minute Take me through the darkness to the break of the day Give me, give me, give me a man at the minute I want somebody to help me chase the shadows away Give me, give me, give me a man at the minute Take me through the darkness to the break of the day I want somebody to help me chase the shadows away Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Satisfaction. 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 Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Te voy a hacer bailar. Te voy a hacer bailar. Toda la noche. Nos vamos a Berlín. Lo quiero reproches. Carretera y espíritas. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. ¡Gracias! 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 Y en el fondo sabes bien Que en los peores momentos Llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría, sí Pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Solo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Solo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Para viajar a otros planetas Por corrientes circulares Te di una cápsula especial Pero ahora tu cabeza Es una tormenta de arena Y cada noche una espiral Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría, sí Pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Solo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Solo sabría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Te dolerá todo el cuerpo 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 ¡Gracias!